Hoy tengo el placer de poder presentarles una nota con el sabonín Fernando Tapia, hijo de un gran y reconocido instructor de la zona, el sabonín Fernando Omar Tapia. La verdad que para mí es un placer y un honor hoy poder tenerlo aquí, ya que pasé toda mi infancia y mi niñez dentro del taekwondo con su papá. La verdad que nos criamos juntos, desarrollamos el amor por el taekwondo desde muy chiquito, compartimos muchísimas experiencias y fue una de las personas que llevó el taekwondo santacruceño a todos los lugares del mundo, participando en mundiales y también representando a la República Argentina. Fernando, para mí es un honor hoy poder tenerlo aquí en esta realmente entrevista, porque tiene un sentido también de emoción para mí. Quiero que me cuentes un poquito qué es lo que estás haciendo hoy, cuáles son tus planes a futuro. Sé también que hace poco te designaron coach de la selección santacruceña y quería que me cuentes un poquito cómo vas con esa experiencia. Bien, la verdad que bueno, contento por la noticia. Creo que este es el... estamos cosechando lo que sembró, como decías mi viejo, hace 39 años, que de los 11 años que empezó taekwondo, esa pasión que nos transmitió y nos dejó a muchísimas personas, hoy toma su fruto y bueno, hay que aprovecharlo al máximo. Como decías, hoy me nombraron entrenador de la selección de Santa Cruz y antes en Santa Cruz no lo conocía nadie. Y hoy va a tener su cuerpo técnico, va a tener su seleccionado, que vamos a tratar de que todo Santa Cruz, no solamente Calita Olivia, sea parte, que estén chicos de todos lados, que tengan la experiencia de ir a competir un campeonato argentino donde van a haber más selecciones, donde va a haber un montón de gente con tremendo nivel competitivo, muchísimos mundialistas, entonces va a ser un honor ir a representar a Santa Cruz. Por supuesto, aparte, como dijimos recién, somos muy pocos los que estamos en Santa Cruz, los instructores que formamos parte de la provincia de Santa Cruz. Creo que es el momento de poder unir fuerzas para sacar al taekwondo santacruceño adelante y que realmente tengan exponentes a nivel nacional y también, por supuesto, en algún momento a nivel internacional. El sábado pasado, tengo entendido que se llevó a cabo la primera preselección, ¿verdad? Así es, el sábado fue a las 10 de la mañana, empezamos con lo que es formas en el Gymnasium Tap Fitness. Empezamos a las 10 de la mañana ahí con la parte de formas, nos acompañaba en la parte de formas Orlando Velázquez. Estuvimos ahí con los juveniles, después varones, mujeres, después adultos y después fue el área de lucha. Así que ahí dimos el primer paso, pero bueno, nos quedamos, digamos que muy decididos, muy buen nivel igual ahí en Santa Cruz. Así que decidimos dar una segunda opción, no solamente para los que fueron, sino también para los que no tuvieron la oportunidad, porque bueno, fue algo muy reciente, muy rápido. Entonces, le damos la oportunidad para que el 2 de octubre se vuelvan a presentar y bueno, ahí vamos a terminar de conformar el equipo. Estuvieron presentes varias localidades y también me encantaría que le cuentes a las personas qué cantidad de chicos, de adultos y demás se presentaron a la preselección. Estuvieron chicos de Perito Moreno, de Las Heras, de Pico Truncado, de acá de Calita Olivia, de Puerto Deseado y también gente de Río Turbio y de Gallegos. Y para esta otra oportunidad se va a presentar un poco más de gente de Río Turbio y del Calafate. Qué importante realmente el apoyo que has tenido de parte de todos los instructores de la provincia. Creo que esta es la forma de empezar a trabajar en equipo, empezar a trabajar fuerte para poder posicionar lo que es el taekwondo santacruceño. Me parece realmente muy importante empezar a trabajar en esto. Como siempre digo, todos los que formamos parte del taekwondo santacruceño, en nuestras diferentes áreas, nos tenemos que unir para poder realmente sacar el taekwondo santacruceño con lo mejor que tenemos, ¿no? Me parece muy muy importante. También hace poco te uniste a FETRA, ¿verdad? También tengo entendido que te has comunicado con el gran maestro Marano, así que bueno, quiero que me cuentes también un poquito esa experiencia. Así es, no fue para nada fácil. Digamos que mi carrera fue mucho más de competidor. Esto es algo totalmente nuevo, pero bueno, uno creo que tiene que ser bien serio y planificar el futuro para las generaciones que vienen. Y creo que vamos a hacer un excelente trabajo acá. Sí, he charlado con el maestro Marano, nos ha dejado un montón de tranquilidad, así que vamos a trabajar y como decías, hay que hacer que el sur sea uno solo y unirnos y hacer fuerza a nivel nacional y después trabajar muy duro para hacerlo a nivel internacional, que no aspiro a menos que eso. Me parece maravilloso. Sabés que dentro de lo que es la localidad, el Grupo Vicario está apoyando cada uno de los emprendimientos que tengan los instructores de Caleta Olivia con el mismo fin que es que nuestro taekwondo santacruceño esté representado de la mejor manera posible a nivel nacional y también a nivel internacional. Fue un placer para mí poder tenerte hoy acá. Te deseo la mejor de las suertes en esta etapa nueva que te toca vivir. Sé que estás tomando la responsabilidad de llevar a flote tu escuela. Te deseo la mejor de las suertes y desde ya sabés que podés contar con todos los instructores de la Patagonia para que te vaya excelente a vos y a todos tus alumnos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, seguiremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.